¡El maravilloso país de Panamá! La mujer más hermosa de Panamá. ¡Qué lindo suena esto! Para mí una mujer inteligente es una mujer bella. Mi principal arma es que soy una mujer muy inteligente y muy viva. En estos momentos no te puedo decir yo puedo ganar mi universo, pero sí te puedo decir yo estoy preparada para ganar mi universo. Yo soy Panamá. Soy Janina Ruffinelli y representa a mi querido Paraguay. La paraguaya es auténtica, es original, bien llamativa, es ardiente. Soy una chica estudiosa, me gusta mucho mi carrera que es psicología. Parte de eso estudio diseño de moda. Tengo mucha soltura, tengo mucha tolerancia. Y en los concursos de belleza creo que es mucha perseverancia. Yo quiero ser mi universo y voy por esto. Hola, soy Karol Castillo Pinillos, tengo 18 años y represento a Perú. Cuando uno sueña y se esfuerza por conseguir lo que desea, tienes que ser positivo y tener mucha fe. Las cosas se dan si son para ti. Es el concurso más importante para nosotros, el Miss Universo. Y por eso siento mucho orgullo y un honor de que mis compatriotas confiaran en que yo estuviera acá. Bueno, pues divinas todas, profesionales también ya ves que han estudiado psicología. Pero como dice Miss Panamá, no sé si voy a ganar, pero sé que estoy preparadísima para este concurso. Muy segura.